Bienvenidos gente a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas el día de hoy les voy a traer el juego que están a pre-sale o sea que aún ha salido en el pre-register mejor dicho y que está regalando NFT antes de que salga el videojuego el videojuego se ve bastante interesante va a ser para móvil y creo que para pc así que nos interesa ganar dinero y nos interesa los juegos blockchain que podemos ganar aún más ya que éste se está enlistando como un juego play to air o sea juega para ganar no paga para jugar entonces esto está bastante fantástico pueden ganar hasta 220 dólares refiriendo a sus amigos hay que ser bastante claro que sólo pueden ganar 220 dólares refiriendo a sus amigos pero pueden ganar un héroe común simplemente registrándose simplemente colocando el correo y aceptándolo y que es súper fácil además de eso pueden ganar 7 dólares solamente refiriendo tres amigos no piensen que son 10 o 30 por cada un amigo te dan te dan 10 puntos así que es súper fácil ganar puntos yo he referido apenas un amigo no tengo mucho la verdad pero está bueno además de eso tiene una comunidad bastante activa de disco está bueno porque están bastante hablando sobre el juego y dando información siempre sobre este juego de todo lo que se viene también ha sacado walpers y cosas que van a venir al juego también hay concursos en el mismo disco así que está bueno el juego y toda la comunidad que tienen ya que podemos ganar dinero y divertirnos a futuros parece que este juego va a salir en el 2022 hay que ser claro porque no creo que en el 2021 salga y dice que sigue en el 2021 pero yo lo dudo la verdad así que gente en el 2022 nos vemos con él con el guardia además de eso gente les invito a que se suscriban ya que estaré siguiendo o trayendo información de videojuegos que están por salir o que están dando eyedrops para que la gente pueda ganar en este o dinero y gente este un vídeo súper corto simplemente para enseñarles este eyedrops y que se apunten a él y muchas gracias por estar acá conmigo muchas gracias por estar acá conmigo gracias